Te juro, mamá, que yo te ayudo a meter a mi papá preso. Solo necesito que lo firmes y ya estamos. ¿Qué es esto? Mi donación del 25%. Tal vez llegó el momento de encontrarme con Tania. Voy a seguir protegiendo tu secreto hasta la muerte. Mariana, ¿qué haces aquí? Nada. Vine a hablar unas cosas con Martín. ¿Qué cosas? Cosas mías y de él. ¿Qué pasa, Marcos? ¿Me vas a hacer una escena igual que tu hermana? Este era tu hermanito en esa época. Pobrecito, con esa cara de nerdo, me imagino cómo lo tratábamos. Era muy gordito y todos se reían de él. Pero era encantador. Triste. Aunque no se quejaba, vivía en un tormento que nadie supo dimensionar. Basta, mamá, de echar culpas. No ha hecho culpas, hija. Es la verdad. Eso justificaría el por qué papá siempre lo trataba mal. Como si le tuviera bronca. Claro, le echaba en cara sin decirle lo que había tenido que hacer para cubrirlo. No quiero que tu hermano lo sepa. Aunque Marco lo hubiera hecho, tú tienes que estar de nuestra parte. Tienes que apoyar a tus hijos. Pero no me voy a poner en contra de Diego Mercader. Si tu padre quiere darle un porcentaje de la empresa, es porque se lo merece. Pero, mamá... ¿Bueno? Sí. Un momento. ¿Quién es? Llaman del hospital de Miami. Bueno... ¿Qué? No. No, no puede ser. ¿Qué pasó, hija? Ramón Farías murió. ¿Estás lista? ¿Dónde conseguiste esto? Ya Martín Méndez ha sido fotografiado bajo ese nombre en varios eventos. Pero ya ahora la gente tiene que enterarse que se trata de Diego Mercader. Héctor, dame unos días más. Probemos antes que Martín es inocente. O por lo menos, investiguemos. No me gusta esta Verónica que estoy viendo. ¿Dónde está mi periodista estrella que va delante de la noticia? Pero... Esta noche. Fue tu padre. Yo sé que fue tu padre. ¿Quién es Ramón Farías? Tu profesor de la primaria. Un testigo de la masacre. Una pobre víctima de tu padre. ¿Y por qué mi padre mataría a un infeliz ahora? Porque había empezado a decirme la verdad. ¿Qué verdad? Hay todavía más cosas que debamos saber. Tu padre es un asesino. No le bastó con dejarlo en una silla de ruedas. ¿Qué dices ahora? ¿Qué tiene que ver mi papá con eso? Me dijiste que Marcos fue el que mató a esos siete niños. Pero fue tu padre quien aprovechó y le pegó un tiro por venganza. Pobre. Se pasó todos estos años como un vegetal. Tu padre se merece la cárcel. Entonces apóyanos. Consigamos lo que nos quiere quitar. Y te juro, mamá, que yo te ayudo a meter a mi papá preso. Martín, tú sabes que te aprecio mucho. Y en algún momento apoyé para que fueras el mejor empleado de mi papá. Pero creo que tienes que rechazar la oferta que te hizo mi papá. Un cuarto de la empresa es demasiado. Marcos, tu papá no me ofreció nada. Fui yo el que se lo exigió. Tú. Justo tú, que eres el menos ambicioso y eres el menos materialista. Marcos, si yo se lo exigí es porque tu papá me arruinó la vida. Y si quiero estar seguro que él está arrepentido, tengo que quitarle de donde más le duele. Y de pasada nos perjudicas a nosotros, que no tuvimos nada que ver con lo que mi papá te hizo. ¿Nada que ver? Nada que ver. ¿Qué es eso? ¿Reconoces esto? ¿Reconoces la letra? Parece que es una letra de niño. ¿Qué tiene de especial? Esta es una letra de un adolescente, creo yo. ¿Para qué me las muestras? Esas son cartas que me escribió el asesino mientras estuve en la cárcel. Esta no es la letra de Luciano. ¿Para qué me las muestras? ¿Para ver si esta es la letra de Luciano? ¿Es por eso? ¿Crees que Luciano las escribió? No, Marcos, no. Entonces... No importa, olvídalo. Estamos hablando de lo que mi familia te debe. ¿Me muestras estas cartas? ¿Luciano fue? ¿Luciano es el asesino? No, Marcos. Marcos, de verdad... ¿De verdad tú no recuerdas nada de lo que pasó ese día? Yo. ¿Cómo me voy a acordar? Yo ni siquiera estaba en su curso, yo tenía seis años, era muy pequeño. ¿No te acuerdas de mí tampoco? ¿Pero por qué me voy a acordar de ti, Martín? Porque eras el hermano de Luciano y, no sé, me tienes que haber visto alguna vez. Martín, te lo vuelvo a repetir. Yo era más chico que ustedes, tenía seis años. Si sé de esas muertes es porque lo escuché en alguna parte. ¿Está bien? Ni siquiera me acuerdo en el tiempo en que pasó. Tenemos que conseguir todas las cartas, tenemos que leer más. Martín, no es fácil. Además, ya le dije a Ezequiel que no me iba a casar con él. No se me va a hacer fácil entrar a su casa. Entonces voy a tener que encontrar la manera de poder entrar a ese ático como sea y sacar las que faltan. ¿Para qué necesitas más cartas? Para estar seguro de quién las escribió. Las cartas no tienen remitente y nadie las firma. Bueno, esas no, pero de repente haya otras que sí o que por lo menos tengan alguna clave que nos pueda servir. También debería encontrar los sobres para estar seguro de que esas cartas fueron enviadas a la prisión. ¿Para qué? Tú ya sabes quién es el culpable, Martín. ¿Qué más estás buscando? Es que tal vez la persona que yo pensaba no escribió esas cartas y no quiero culparlo injustamente. ¿Quién fue Martín? Martín, ¿quién disparó a esos niños? ¿Quién es el verdadero asesino a quien estás protegiendo? Es que ya no estoy seguro, pero... supuestamente el asesino es Marcos. No se puede nacer de nuevo. Habla otra vida con que pueda soñar. No volverán a ser, volverán a ser. No volverán a ser. A querer. No volverán a ser. ¡Suscríbete al canal!